La defensa del equipo de San Mendes, Chiquito Flores, abría los brazos, se le complicaba todo al equipo del Callao, porque llegaba la expulsión del Uruguayo Vázquez, lo echaba el árbitro Manuel Garay. Observen aquí, Chico le roba la pelota, excelente el parque, y ahí está, el 2 a 0 para la 1 marca, Rony Canegra. La defensa del equipo de San Mendes, increíble el error, y perfecto el pase para dejarlo solito. Después de esta jugada, Chiquito Flores se va con el codo arriba, contra Caleira y el árbitro, y empata a la roja, al ex-arquero de Universitario, a la cima con el gran Suarín, Chiquito. Ya con 9 hombres, era todo muy complicado, el Chimo Ruiz estaba de arquero, y ahí estaba el mecánico. Yo creo que cuando uno lo juega antes de municipar, no se me carga el mecánico. El 3 a 0 final, fue el jugador, este, ¿qué pasó acá con Flores? A ver, primero se percine y después, lo de las patadas que metió. Yo creo que para todos hay que ser justo, yo la verdad, como también que sea temperamental y todo, igual no deja la rabia, ¿no?, que uno juega un partido tan bonito y después lo de echa a cardero. Es penal y punto, en general no se puede trocar el delantero, es penal. Así como dije que el domingo merecimos ganar y tranquilo, hoy no merecimos ganar y menos por 3 por eso. No creo. ¡Como vamos ahora! ¡Como vamos ahora!